El campeón de Europa por parejas en la modalidad de hip-hop, Guillermo Sánchez, fue recibido ayer en Alcaldía por los responsables municipales, donde se le reconoció sus méritos con la entrega de una placa y un detalle que el pequeño disfrutará en la próxima Feria de Santa Ana. El alcalde de la localidad, Mario Jiménez, y el Edil Diego José Jiménez han recibido en el Ayuntamiento al joven manilbeño Guillermo Sánchez Díaz y a su familia para realizar un merecido reconocimiento por los logros que está obteniendo en el difícil mundo del baile. Cabe recordar que la pareja de bailarines formada por Guillermo y su compañero, Carlos Macías, están haciendo historia, a pesar de su corta edad, habiéndose proclamado este pasado domingo en Roma Campeones Infantiles de Europa en la modalidad TUO. Por ello, el primer Edil manilbeño y el equipo de gobierno, representando a la Corporación Municipal y al pueblo de Manilva, ha querido hacerle este pequeño homenaje con la entrega de una placa y un detalle para que lo disfrute en la Feria de Santa Ana. La verdad es que es muy contento y muy orgulloso de nuestro vecino, Guillermo Sánchez Díaz, que ha conseguido un campeonato de Europa, la primera vez que en nuestro municipio, en cualquier disciplina, en este caso deportiva o artística, un vecino consigue un campeonato de Europa, para nosotros un orgullo y una satisfacción enorme. Y así lo hemos querido reconocer haciendo este recibimiento aquí en la alcaldía a nuestros vecinos. Y que le hemos también dado una tarjeta para que pueda disfrutar de las atracciones en la Feria de Santa Ana. Creo que mejor que eso nos va a poder disfrutar con la edad que tiene. Y lo animamos a seguir esa línea, ¿no? En esa trayectoria, ya que aunque pequeño, pero ya importante trayectoria para que, bueno, que siga llevando el nombre de Manilva fuera de nuestras fronteras. Yo soy de la edad del padre, me he criado con él, soy amigo íntimo desde la niñez y la verdad es que en estos casos pues se une eso, ¿no? Y para mí es una doble satisfacción en este sentido también conocer a Guillermo, haberlo visto de crecer y que ahora esté llegando a estos logros tan pequeños. Seguramente que tendremos un gran bailarín en nuestro municipio que nos representará fuera de Europa. Y bueno, agradecer a la familia que se haya prestado también a este recibimiento y para nosotros, como he dicho antes, es un placer y un orgullo. Los responsables municipales tuvieron palabras entrañables para el protagonista, ya que además de ser amigo de sus padres, trasladó el orgullo de todo un pueblo por su magnífica trayectoria. Es muy orgulloso, ¿verdad? Como vecino del pueblo ve que uno de nuestros chavales lo hace tan bien y tiene estos premios, pues la verdad que es un orgullo que yo creo que es compartido por el 100% de la gente que nos ve y que nos sigue en los medios de comunicación y estamos encantados, ¿no? Encantados de haberlo recibido. Sí, la verdad que el chaval no solo baila bien, sino que tiene unas dotes impresionantes para comunicar y sí que es verdad que, ya os digo, es entrañable. Siempre recibía a alguien que recaba, pues bueno, premios de esta naturaleza, pero es verdad que él, además de hacernos disfrutar con su baile, nos hace disfrutar con su presencia. Tanto el joven talentoso como su familia agradecieron este gesto a los presentes y mostraron su satisfacción por llevar el nombre de Manilva a niveles internacionales. El protagonista explicaba ante nuestros micrófonos cómo ha sido esta experiencia. Hemos pasado unos bonitos cuatro días visitando distintos monumentos de Roma, entre ellos el Coliseo. El 14 de julio estuvimos en el campeonato, en el Auditorio de Roma y donde nos obsequiamos primero de Europa. Ayer cuando llegamos no podemos ver a nadie porque llegamos sobre las dos y media, tres de la mañana. Pero esta mañana, viniendo aquí al Ayuntamiento a que me dieran los obsequios, me han felicitado varias personas. También dedicó unos segundos para explicarnos cómo se había desarrollado la competición. Mira, te pueden quitar puntos por distintas formas. Por ejemplo, el tiempo de pareja, en mi caso, eran dos minutos de coreografía, mejor dicho, de show. Y si te pasaba te iban quitando puntos, te iban quitando. Al final competimos contra diez parejas más de toda Europa, entre ellos Portugal, Italia, un montón de países. Y al final en la entrega de premios iban nombrando nombres si había entrado a un podio o no. Tercero en nombre y segundo otro y el primero nos dijeron a nosotros. Para decirte la verdad, cuando dijeron nuestro nombre yo no me enteré. Yo estaba todavía pensando súper nervioso hasta que mi compañero empezó a decir no me lo creo, no me lo creo y yo ya me activé. Nos fuimos abrazados donde estaban los premios. Nos hicimos varias fotos con el profesor y yo la alegría que sentía era inmensa. Guillermo, que es campeón de Europa en la modalidad de hip hop en pareja, espera poder seguir disfrutando de su gran pasión, el baile.